49 aniversario del Centro de Educación Básica Gubernamental Rafael Pineda Ponce, ubicado en la Colonia 3 de Mayo. Nuestro centro educativo se caracteriza por ser un centro de calidad, docentes calificados, dándolo mejor. Palabras alusivas del señor director. Muy buenas noches, comunidad educativa del Centro de Educación Básica Gubernamental Rafael Pineda Ponce, ubicado en la Colonia 3 de Mayo y perteneciente al distrito educativo número 7. Como director de nuestra querida institución, me siento muy orgulloso y alegre por celebrar el día de mañana, 18 de agosto, el 49 aniversario. Nuestra institución fue creada en el año de 1934, verdad, nuestro primer director, pues el profesor Galo, muy recordado por personal docente. Soy el cuarto director en la historia y tengo la responsabilidad en mi noveno año de dirigir la parte administrativa y académica, en compañía de nuestra subdirectora, la licenciada Elvia Rosa Varela. Agradecer, verdad, en particular a Dios, al personal docente, a la comunidad educativa, porque la Pineda Ponce, pues, es una institución piloto, pues la sobresale en todos los campos y puede ser muy feliz, verdad. Agradecido con Dios por este 49 aniversario y hay que celebrar. Que Dios los bendiga a todos. 49 aniversario con arte escolar. Los niños le dedican una felicitación especial a su centro básico y lo hacen a través del dibujo. Así que, feliz cumpleaños al Centro de Educación Básica Rafael Pineda Ponce y gracias, gracias a cada niño, alumno y alumna de este gran centro básico que se ha destacado y ha conmemorado este 49 aniversario a través de estas bellas ilustraciones de esos dibujos que engalanan este 49 aniversario. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! En la escuela querida que voy yo La que llena de alegría y amor Y me enseñó con mucho, mucho valor Y hoy es tu día muy especial Con muchos años llenos de felicidad Y en el corazón de muchos estará A mi querida escuela que siempre alegre está Y hoy te canto esta canción Con mucho amor que te tengo yo Y muchas gracias por tu comprensión Y yo te voy Mi nombre es Roman, yo soy Martínez Reyes Esta es mi poesía para leer mi escuela Querida Rafael Pinal Ponce En tus aulas aprendí A leer y a escribir A dibujar y a jugar Nos divertimos sin cesar Tus cálidos docentes Que siempre a mi lado están presentes Cuidando mi educación Con fiel delicación Nos recibes en tu ambiente Cada mañana como el sol saliente Estás listo a abrir tus puertas Para recibirnos en ellas Eres mi escuela querida Con cual Dios me ha bendecido Orgulloso llevo en mi alma Tus enseñanzas sabias Compañeros y maestros Mi nombre es Isen y Sofía Cali Rodríguez Y soy de quinto D Del profesor Sandro Vázquez Yo le vengo a presentar un poema Y el poema se llama Mi queridísima escuela En la escuela Rafael Pinal Ponce Donde soñamos y aprendemos sin cesar Con un amor y compromiso Como un lazo solar En cada aula un mundo se revela Con maestros que a diario nos guían Nos enseñan con paciencia Y destrenza los sentimientos para alcanzar En los patios hay risas y juegos Se entrelazan amigos y compañeros Eterna camaradería Nos fortalecemos mutuamente Como una piña En la escuela la familia que nunca se extravia Con esfuerzo y dedicación Avanzamos cada día Un paso más hacia adelante La escuela Rafael Pineda Ponce Nos modela forjando nuestro futuro brillante Gracias a esta arma educativa En nosotros crece el saber y la ilusión La escuela Rafael Pineda Ponce Infinitiva Nuestro refugio Nuestra inspiración Esto te mando a ti Escuela querida Gracias por darme Todos estos años de educación Te queremos mucho Feliz cumpleaños escuela Te queremos Mi nombre es Aitana Pérez Y soy de primer grado sección D Alumna la profesora Kerm Y es la de que amaré una corta puesta Vamos a la escuela Lleva mi mamá Donde mis amigos que quieren ir a jugar Mi escuela es bonita Me gusta estar ahí Aprendemos cosas pero no ir a pelear Vamos a la escuela Lleva mi mamá Feliz aniversario que di escuela Muy buenos días Hoy quiero felicitar A mi centro educativo Por cumplir 49 años De aniversario Ya que ahí estudió toda mi familia Y también me graduaré en esa escuela Le agradezco mucho a mi profesora Por enseñarme bastante Muchas felicidades Escuela Rafael Pineda Ponce Feliz aniversario 49 Escuela Rafael Pineda Ponce Hola Soy Kenneth Ríos Soy Kenneth Ríos Un feliz año más De labor cumple hoy El local escolar Que me sabe el local Feliz 49 aniversario Escuela Rafael Pineda Ponce Buenas Buenas, mi nombre es Alexa Soy de 4 grados En la escuela Hoy diré una poesía A mi escuela Feliz cumpleaños Querida Escuela Nos volvemos A encontrar un año más Feliz cumpleaños Escuela Rafael Pineda Ponce Eres el lugar donde aprendemos El lugar donde crecemos El lugar donde hacemos amigos El lugar donde encontramos nuestro propio camino Gracias por formar parte de nuestras vidas Por ser nuestro segundo hogar Felicidades Siempre te recordaremos con amor y gratitud Felicidades Cero 49 años de aniversario Muy buenas tardes Mi nombre es Jairo Zérico Lindas Cruz Yo soy de Quinto B Y este poema es recetado para mi querida escuela Rafael Pineda Ponce Oh mi querida escuela En tu 49 aniversario Quiero regalarte una sonrisa hermosa Esta es mi escuela Donde juego y canto Imagino burbujas de colores Tus aulas me llenan de alegría querida Escuela Más allá de las palabras Estas en mi corazón Y por eso que hoy en tu cumpleaños Te dan con este poema Con mucho amor Bueno, ese fue mi poema Para la escuela Rafael Pineda Ponce Muchas gracias En medio del prado Hay una escuela Donde van las flores y las abejas En el centro del prado Y hay una escuela Y a ella van las rosas en primavera En primavera Buenas tardes profesora Nati Yo me llamo Brittany Hoy veo así mi poema de la escuela Vamos a la escuela Llévame mamá Están mis amigos y quiero jugar Mi escuela es bonita Me gusta Ahí estoy Aprendemos cosas Y a no pelear Vamos a la escuela Llévame mamá Buenas tardes a todos Bendiciones profesora Hoy quiero dedicarle Esta palabra A mi centro educativo Escuela Rafael Pineda Ponce Con todo mi corazón Me siento muy orgulloso De pertenecer A ti mi escuela bella Gracias por la existencia De los profesores Ya que ellos son un instrumento Para cumplir nuestros sueños y metas Feliz aniversario Escuela Rafael Pineda Ponce Se acaba el verano Y empieza la escuela Todo huele a un nuevo Hasta mi cartel Y a mis amigos Nos veré a encontrar Y en el patio juntos Nos veré a su lugar Escuela Yo voy a una escuela Muy particular Cuando llueve Se moja Como los demás Yo voy a una escuela Muy sensacional Si se estudia Se aprende Como los demás Buenas tardes maestra Este es el poema Vamos a la escuela Vamos a aprender Con gozo y alegría Nuestra escuela Rafael Saltando y gritando A celebrar Con mi maestra Los 49 años De poder aprender Este es el poema Se llama Sogra De la estrella Brilla Brilla El sol Brilla Brilla Nosotras Estando Qué maravilla Que soy Dios Que la vida En su cara Hoy es un día Muy especial Por nuestra querida Escuela Rafael Pineda Ponce Damos gracias A Dios Por nuestra escuela Y por nuestros maestros Que nuestra escuela Siga dando Más aniversarios Y que Dios Siga bendiciendo A todos nuestros maestros Buenas tardes Me divierto En la escuela En la noche Extraño En la escuela Y en el día Me pongo ansiosa Cuando llego Buenas tardes Profesor Soy Denis Acosa Soy alumno De la escuela Rafael Pineda Ponce Felicito A los 49 años De aniversario De esfuerzo Luchar Y paz Mi nombre es Odessa Mejo Un dragón Soy de primero Sé Leeré un poema A mi escuela Un corazón Por tu aniversario Mi querida escuela Eres mi tesoro Que siempre añoro Eres la velita De saber Hoy que cumple 49 años Te aplaudiré Con amor Y alegría Te expeccé De lo mucho Que te quiero Que viva Mi escuela Rafael Pineda Ponce Poema Bonita mi escuela Aprendo muchas cosas A leer Escribir Sumar Y restar Aprendo valores Y con mis compañeros A jugar Mi profe Siempre Atenta A lo que pueda pasar Feliz aniversario A mi escuela Rafael Pineda Ponce Poema a mi escuela Salón El nido Tus salones Arcoiris De enseñanza Nada Escapa De tus lecciones Tenifican la esperanza Alimentas el futuro Milenario Del planeta Al servirnos Al servirnos del seguro Reintentarnos nuestra meta Conocimiento De feria de feria científica De feria científica Quinto de Día de la madre Festival de reciclaje Desfile al medio ambiente Primer lugar Feria de reciclaje Festival de las flores Y mucho más 49 aniversario De nuestro querido centro ¡Gracias! ¡Gracias! Estά